A ver, ¿dónde están los horacheros de Tervas? ¡A bailar! Yo no sé cómo decirte que vivo enamorado No, no sé, yo no sé cómo explicarte que quiero estar a tu lado Para cuidarte, para quererte, para protegerte y amarte para siempre No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, mujer De noche te sueño en mis brazos acariciando tu piel Cuando te cruce en la calle mi corazón quiere salir Cuando te veo en el baile mis ojos vuelan hacia ti No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, mujer De noche te sueño en mis brazos acariciando tu piel Cuando te cruce en la calle mi corazón quiere salir O cuando te veo en el baile mis ojos vuelan hacia ti Música Yo no sé cómo decirte que vivo enamorado No, no sé, yo no sé cómo explicarte que quiero estar a tu lado Para cuidarte, para quererte, para protegerte y amarte para siempre Música Música No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, mujer Música De noche te sueño en mis brazos acariciando tu piel Música Cuando te cruce en la calle mi corazón quiere salir Música O cuando te veo en el baile o cuando te veo en el baile mis ojos vuelan hacia ti Música No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, mujer Música De noche te sueño en mis brazos acariciando tu piel Música Cuando te cruce en la calle mi corazón quiere salir Música O cuando te veo en el baile mis ojos vuelan hacia ti Música 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 ¡Gracias!